Ante el incumplimiento de las promesas del alcalde Oscar Mirando sobre el parchado de las pistas de las principales avenidas de Piura, el presidente de la Asociación de Taxis Oscar Quinde en Olasco le exigió al burgomestre la pronta reposición de las pistas, debido a que sus vehículos son consecuentes de los huecos, constantemente se malogran, perjudicándose el 100% los vehículos en la región. Vienen perjudicando totalmente, un 100%, nosotros estamos trabajando prácticamente a pérdida, porque nuestros vehículos se están deteriorando en el aspecto de la amortiguación, dirección, suspensión, no todo eso, estamos, o sea, digamos, como propietarios estamos yendo a pérdida. ¿Cada qué tiempo van, por ejemplo, los talleres? Por ejemplo, nosotros hacemos un mantenimiento en nuestros carros cada seis meses, ahora estamos yendo a cada tres meses, dos meses. ¿Por qué? Porque las rótulas terminales con estos huecos no se deterioran al instante, por los huecos que caemos introspectivamente, porque, por ejemplo, de noche muy pocos se ven los huecos. Informó que el director de transporte ha indicado que en 15 días no solo parcharán la avenida Grau y Circunvalación, sino que también serán asfaltadas. Justamente el director de transporte ha coordinado personalmente conmigo el tema, diciéndome que la avenida principal de la Circunvalación y la avenida Grau van a ser licitadas, y no van a ser parchadas, sino, digamos, van a ser asfaltadas totalmente y completamente todas las dos avenidas. ¿Para cuándo, Leandro? Dice, según él, en 15 días, en esas, digamos, en la cual, digamos, nosotros estamos consecuentes, digamos, pidiéndole a la autoridad de que dé tratamiento, digamos, viable a los huecos que tenemos en la ciudad de Piura, porque nuestros vehículos se están deteriorando totalmente. ¡Gracias!